Hace más de un año que se implementó la campaña para la eliminación de la bolsa plástica del comercio de Pucón. El desarrollo ha sido progresivo para llegar a la ciudadanía. Incluso las empresas se sumaron a esta iniciativa. La verdad que de principio costó bastante. A la gente le costó adaptarse al tema, pero últimamente hemos estado funcionando bien, al menos con la gente de acá de Pucón. Ahora ya estamos enseñándoles a los turistas cómo funciona el sistema y de a poco también se han ido adaptando. ¿Cuál es la visión del retail en la comuna y cómo han visto la recepción por parte de los usuarios? Nos cuentan los encargados de distintas tiendas. Nuestros clientes con los productos más grandes, le hemos explicado. La idea también es ir haciendo conciencia a nuestros clientes, el cuidado del medio ambiente y la importancia que tiene para nuestra comuna esta iniciativa. En caja es donde tenemos más visual de cómo funciona el tema. También hay clientes, lógicamente, que reclaman, que no vienen preparados, sobre todo el turista no viene preparado para este sistema, pero no, se llevan una buena impresión. Desde su inicio la evaluación ha sido positiva, una campaña digna de imitar y que vela por el bienestar del medio ambiente, el entorno natural y, por supuesto, la vida. ¡Gracias!